Falten elementos y denuncias para poder tener más elementos y poderlos cerrar. Pero bueno, ahí vamos, vamos avanzando y la gente cada vez conviene más y está denunciando más. Son bandas que están trabajando a nivel nacional y bueno, hay que seguir trabajando duro con la Fiscalía para detenernas. Ojalá que la gente denuncie. Tienen muchas modalidades estos grupos colombianos que van cambiándose de Estado en Estado, ¿no? La denuncia es muy importante. Mira, cuando hay lana y en otros Estados donde se mueve mucha lana y muchas empresas, mucha industria, tienen también lo malo, ¿no? Entonces hay que estar muy atento con la gente para que estas bandas de extranjeros o que vienen de otros Estados no ingresen ni se asienten. Es importante que la gente se vende para la denuncia para poder actuar contra ellos.